A ver si lo digo claro. Hay indicios que señalan que siendo Luis Alberto Rodríguez el director de Planeación Nacional de Iván Duque, funcionarios de esa entidad, algunos de la Contraloría, congresistas, gobernadores, alcaldes y contratistas, armaron un plan para quedarse con una enorme tajada de los recursos de la paz. Estos recursos, manejados por OCAD Paz, un organismo que funcionaba dentro de Planeación Nacional pero que dependía de la Presidencia de la República, sumaban el año pasado 4.4 billones de pesos. Si la comisión ilegal era del 12% por proyecto, estamos hablando de un posible desvío de recursos de 500 mil millones de pesos. La mordida se la repartían así, según el testimonio que recibimos de 25 alcaldes. 5% de la plata iba para congresistas, varios de ellos del Partido Conservador, como Ape Cuello Baute, Sami Merej, Yamir Arana y Waldit Mansur. 5% para funcionarios del Departamento Nacional de Planeación, en los que mencionan a Álvaro Ávila, que era el secretario de OCAD Paz y además el director de Regalías. El 2% iba para funcionarios de la Contraloría, uno de los mencionados es Juan Carlos Guadrón, el Contralor Delegado para el Postconflicto de Pereira, igual que de su jefe, el Contralor General, y Aníbal Quirós, el Contralor Delegado para las Regalías. Permítanme acá hacer una pausa para hablar de Aníbal Quirós, que es el hermano del presidente de la Corte Suprema de Justicia. El magistrado Quirós Monsalvo tiene seis hermanos, Carolina María, Aníbal, Patricia, Pastora, María Lourdes y Ana. Todos, incluso las parejas de algunos de ellos, tienen cargos en las otras ramas del Estado, Procuraduría, Contraloría, Fiscalía y entidades públicas del Ejecutivo, tanto del orden nacional como regional. La hermana de Quirós trabaja en la Procuraduría, donde también trabaja Ana Lorena Báquiro. Fue nombrada por Margarita Cabello con un sueldo cercano a los 30 millones de pesos. Aníbal Quirós Monsalvo llegó como asesor del despacho del Contralor Carlos Felipe Córdoba en 2019 y un año después, en el 2020, fue ascendido al cargo de Contralor Delegado para la Unidad de Regalías. Su salario es cercano a 24 millones de pesos. Aquí ha habido tiempo hasta para el amor. El Contralor Quirós se casó con la asesora de la Procuraduría, Aní Lorena Báquiro, el mismo año en que se desaparecían los recursos de las regalías. Los testigos nos cuentan que fue una boda paraónica, espectacular. Hagan de cuenta las bodas de Caná, pero con vallenatos, juegos artificiales, gran montaje escenográfico. Dicen realmente que fue un evento increíble. Según su declaración de renta del 2021, el novio Quirós recibió 126 millones de pesos de ingresos, lo que se la mora. Algunos estiman que el matrimonio costó casi 10 veces lo que se ganó el novio ese mismo año. Muchos colombianos se pueden preguntar por el origen de la riqueza de funcionarios como Quirós y de otros. Otro ejemplo, Luis Alberto Rodríguez, que como dijimos, vallenato, hijo del César, de origen de clase media, pues bien, se compró una enorme mansión en un suburbio de Valledupar. Aníbal Quirós, Juan Carlos Guadrón y Luis Alberto Rodríguez tienen algo en común. Los tres aspiran a ser contralores de la República este 3 de agosto. De acuerdo con un alcalde que habló con Blue con la condición de mantener reservas sobre su identidad, los funcionarios de la Contraloría pedían una coima del 2% para dar su visto bueno. Cuando le preguntamos a cuáles funcionarios se refería, respondió Juan Carlos Guadrón y Aníbal Quirós. Otro mandatario local aseguró que el director de regalías de Planeación Nacional, Álvaro Ávila, también participaba en el presunto ilícito. Según los relatos de 25 alcaldes con los que hablamos, para que sus proyectos pudieran quedar financiados había que juntar a miembros de la Contraloría, a funcionarios de Planeación Nacional y a varios congresistas con la plata que dejaban los contratistas que ejecutaban cada proyecto. Cada proyecto presentado en el OCAD Paz necesitaba tres votos para su aprobación, el de Emilio Archila, el alto consejero para la estabilización, el del representante de los gobernadores José Facundo Castillo, gobernador de Arauca, actualmente preso por presuntos nexos con la guerrilla y el del representante de los alcaldes Martín Zuleta, alcalde de La Paz César. Este último fue grabado hablando en clave en lo que parece ser, podemos intuir, es la repartición de dinero de las regalías. Otro alcalde nos manifestó que Álvaro Ávila, director general de regalías, participaba en el mismo esquema. Los dineros destinados a cumplir el acuerdo de paz no llegaron a donde tenían que llegar. Al saliente gobierno de Iván Duque no le gustaba el acuerdo de paz, pero sí usar los recursos destinados a él. Amén, terени這些 circunstancia, y apretamente barata que al final se reviné en la diyor ac forge de los hormerinos. Y aquí hay una rec"? Orgel. Gracias por ver el video